¿Qué opinas de la MUD? ¿Realmente existe tal cosa como la unidad en Venezuela o en la oposición en Venezuela? Sí, bueno, la unidad no podemos verla como una cosa que existe o no existe, sino como algo que hay que construir todos los días, ¿no? Eso es una cosa, la MUD es otra. La MUD, es decir, la unidad está fuera de discusión. La MUD es falible, comete errores, hace cosas buenas, se equivoca, es otra cosa. Pero la unidad, Rocío, es fundamental. Y además es algo que es más grande que la MUD. La MUD puede aparecer, desaparecer, reestructurarse como está en este momento, reestructuración. La unidad es otra cosa. Lo que hay que preservar es la unidad. Aunque la unidad en estos tiempos parece un concepto abstracto, estamos hablando de la mesa, de la unidad democrática. Y en ese sentido, muchos venezolanos se quejan y nos dejan palpar ese sentir colectivo porque no están representados por la MUD. Porque aunque se está construyendo la unidad, tal como tú me dices, pareciera que esta coyuntura país requiere de decisiones y no de ensayos y error. ¿Tú lo ves así? Sí, fíjate, Rocío, una de las cosas, yo escribí, finales del año pasado, cuando los momentos más duros, post, vamos a decir, cuando el impulso que llevábamos hacia el referendo revocatorio definitivamente fracasó y cuando fue confiscado el revocatorio, ese derecho constitucional por el gobierno. Una de las cosas que yo escribí es que podíamos estar entrando en una fase de una crisis de representación, donde hay millones de venezolanos que no se sienten representados por nadie. Eso es peligrosísimo. Y el reto que nosotros tenemos, me incluyo como dirigente político, pero el reto que tenemos todos los que estamos en esto es que esos venezolanos se sientan representados por alguien con quien se identifican, que sienten que están luchando por sus derechos. Nosotros a veces perdemos mucho tiempo en la metodología política, mientras que la gente está pasando hambre. Bueno, yo no les voy a contar aquí lo que está pasando el venezolano porque lo vemos todos los días en las calles. Basta dar un paseíto por cualquier calle para ver a los venezolanos buscando comida entre la basura. Pero ante eso, la frustración de muchos es, ¿y qué podemos hacer? Y la verdad es que ninguno de nosotros tiene una varita mágica, Rocío. Nadie de nosotros tiene una vara mágica para lograr la solución al problema. Nosotros necesitamos lograr un cambio político frente a un gobierno que no juega por las reglas democráticas y al cual no podemos sacar por la fuerza. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro porque aquí muchos opositores soñamos con que, bueno, aquí mañana se va el gobierno y llega un gobierno a la oposición y todo cambió. Yo no creo que en Venezuela pueda darse un cambio radical de un extremo al otro, de un día para otro. Más bien creo que tendrán que venir situaciones en donde haya un cambio gradual. Lamentablemente, yo quisiera cambios muy rápidos, pero creo que la realidad impone que quienes están gobernando hoy no van a ceder el poder, ni por las malas, ni por las vías democráticas, fácilmente. Entonces, ¿tú hablas de una coalición? Bueno, desde el punto de vista de la oposición necesariamente tendrá que haber coaliciones y esas se van a formar en el camino. Electorales, digo, desde el punto de vista electoral. ¿Oposición y gobierno? ¿Eso es posible? Bueno, creo que la salida, es decir, después de tantos años en esto, si la salida no es violenta, no la veo, honestamente, y si la salida no es, vamos a decir, la clásica salida democrática, en cualquier país democrático no estaríamos hablando de esto porque habría elecciones a la vuelta de la esquina y con eso se resolvería el problema. Pero como estamos en un país en donde ni siquiera sabemos si va a haber elecciones o en qué condiciones va a haber esas elecciones, o quiénes van a poder participar en esas elecciones, o qué partidos van a existir para esas elecciones, o quiénes van a poder ser candidatos porque el que el gobierno quiera lo mete preso, lo inhabilita. Entonces, como no tenemos esa salida democrática tan claramente, no podemos contar con ella como si estuviera escrita en piedra, entonces, ante eso, yo sí creo que hace falta que, dejando los extremos y los radicales de lado, haya una Venezuela que se encuentra, en donde hay gente de los dos sectores, que podamos hacer un pacto de gobernabilidad para salir adelante. Tu gestión también se ha visto afectada por la crisis. Claro. Al menos eso entendemos. Claro. Hay quienes la critican, hay quienes no están de acuerdo con lo que sucede dentro del municipio, no se sienten conformes, ya que por excelencia ha sido un municipio opositor, pero también con, por ejemplo, bajos índices de delincuencia, si lo comparas con el resto del país, y ha tenido buenas gestiones en líneas generales, desde Irene Sáez hasta hoy. No obstante, tú cuentas con un presupuesto al menos 10 veces inferior al que otrora tuviera un Leopoldo López, con lo cual, imagino yo, es más difícil hacer política, es más difícil atender las necesidades de la gente. ¿Qué le dices a quienes te critican? Sí. Bueno, lo primero es que efectivamente, bueno, a nuestro presupuesto le pasó lo que le pasó al presupuesto familiar de quien nos esté viendo. Cualquier persona que nos esté viendo en su oficina, en su trabajo, en su empresa, en su casa, en su presupuesto familiar sabe lo que estamos... Es decir, el que antes con su sueldo podía viajar, irse de vacaciones, ahora no puede ni pagar los colegios. El que antes comía, ahora no come. Eso nos pasó a todos, les pasó a la alcaldía. Pero más allá de eso, Rocío, aquí lo importante es porque la crisis del país es terrible. Entonces, oye, tú llegas a tu casa obstinado en todo lo que está pasando y tú quieres un poquito de calidad de vida. Entonces llegas, no hay luz, el alumbrado público está descuidado porque es responsable del gobierno nacional. Entonces en Chacao el alcalde lo asumió y en Chacao las luces, el alumbrado público funciona porque el alcalde asumió ese trabajo y las calles están llenas de huecos porque hay tubos rotos de hidrocapital e hidrocapital no lo repara, gobierno nacional. Entonces el alcalde asume el trabajo de hidrocapital, abre la calle, abre el hueco, repara el tubo, vuelve a cerrar y gasta recursos en eso para darle calidad de vida a los vecinos. Y aún así vives peor que antes, porque vivimos peor que antes, hiperinflación, desempleo. Tenemos la ciudad llena, el municipio lleno de gente que viene de todas partes del país a buscar comida, a hacer colas, a buscar basura, a buscar basura de Chacao porque dicen que la basura de Chacao es mejor que la de otros sitios. ¿Qué tal la inseguridad? Entonces, bueno, obviamente, es decir, no podemos estar igual que cuando en Venezuela habían 8 mil homicidios al año. Este es un país de 25 mil homicidios al año. Ahora, tú decías una cosa, Chacao era el municipio más seguro, sigue siendo, nombramos un municipio más seguro que Chacao, nombramos uno que tenga menor cantidad de homicidios. Oye, Caracas es una ciudad donde en enero hubo más de 500 muertes violentas, más de 500 muertes violentas, en nuestro municipio ninguna, pero en el resto de los municipios del área capitalina. Y tú dices, wow, ¿cómo proteger a un municipio que es el epicentro de la ciudad, que está atravesado por la autopista, por la autopista, por la Francisco Miranda, por la Libertador, por la Cota 1000, cuatro estaciones de metro, todas las líneas urbanas, interurbanas, todo pasa por Chacao. Los grandes centros comerciales, los ministerios, más de un millón de personas vienen todos los días, tenemos la mitad de los policías que llegamos a tener. Oye, proteger al municipio es un verdadero reto. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, Rocío, y se lo digo a mis vecinos, además con el corazón en la mano, porque cada quien puede tener su opinión, eso es normal y así es la política. Eso sí, una cosa sí te voy a decir, el equipo de servidores públicos que tenemos trabajando en Chacao para servir a nuestros vecinos, el director de seguridad integral, la directora de atención al ciudadano, el director de justicia municipal, el servicio que nosotros prestamos a nuestros vecinos, a través de los chats vecinales, el que el semáforo se daño, vengan a arreglarlo, el hueco en mi calle, necesito un policía, hay un agente, el servicio que será a nuestros vecinos, yo estoy seguro que en ningún municipio de Venezuela se le da. Ahora, que hay problemas, los hay, que hay fallas en la gestión, claro que las hay, que podemos mejorar, claro que podemos mejorar. Distante de lo que nosotros creemos debe ser el comportamiento de un funcionario público en sus funciones. Con todo lo complicado que hemos conversado de tu gestión en un hipotético escenario, espero yo también inminente, a pesar de lo hipotético que luce ahora un escenario electoral en un país normal y democrático, ¿irías por la reelección o irías quizás por la alcaldía metropolitana? Bueno, fíjate, Rocío, el escenario base, yo te diría para cualquier alcalde en Venezuela, es aspirar a un segundo periodo, es un poco, bueno, en caso de Chacá un poco lo que hizo Irene, lo que hizo Leopoldo, para poder consolidar una gestión. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos una obra muy importante de mi gestión que estamos ejecutando en este momento pero está paralizada por el tema presupuestario, por las dificultades del país, que es la Plaza del Inmigrante, una plaza bellísima con cinco sótanos de estacionamiento en pleno casco de Chacá, plaza, edificios, gimnasios, espacios para la juventud prolongada, una cosa maravillosa, en este momento está paralizada por la crisis del país, es decir, yo antes, puesto a escoger entre hacer la plaza o pagar sueldos y salarios, no puedo hacer otra cosa que pagar sueldos y salarios, es decir, para eso están quedando los presupuestos públicos, pero lo que tengo que decir es que para poder consolidar una gestión, para poder terminar la plaza, para poder hacer tantas cosas importantes, el ideal sería eso, ese es el escenario base de cualquier alcalde. La reelección. Claro, ahora en un país como este donde no sabemos si hay elecciones o cuándo van a ser, bueno, todos también veremos, los alcaldes anteriores, en el periodo anterior fueron electos para cuatro años y gobernaron cinco, nosotros fuimos electos para cuatro años, pero si gobernamos cinco, seis, siete, la verdad es que, óyeme, es un escenario muy cambiante, habrá que evaluar en su momento, yo lo que sí espero como venezolano, Rocío, es que haya elecciones, tenemos que hacer las gobernadores, tenemos que hacer las alcaldes en diciembre de este año y tenemos que hacer las presidenciales el año que viene y la oposición ya debe estar buscando sus candidatos y el candidato presidencial de la oposición tenemos que elegirlo en primaria y yo creo que eso debe ser más temprano que tarde. Todos deseamos que así sea porque a los venezolanos nos encanta votar, porque además entendemos perfectamente la democracia y la democracia se levanta entre otras cosas sobre nuestro derecho y de ver al voto. Pero ese cambio va a venir, estoy absolutamente convencido, no tengo duda. Bueno, el cambio es inminente a la naturaleza humana de modo que yo creo que todo cambia, nada dura para siempre. Ya nos toca irnos, Ramón Muchacho en Íntimo, es nuestra etiqueta, ese ha sido nuestro hashtag esta noche por donde puedes leer todos los comentarios que te hagan llegar y yo creo que esta tertulia requiere de una segunda parte, así que nos vemos con la promesa de que más adelante volvemos a conversar, ¿te parece? Que no sea tan íntimo, por favor. No, se va a poner peor, se va a poner peor. Para ustedes la invitación es el próximo domingo a la hora de siempre. Feliz noche y feliz semana. Natural Premium, siéntete cada día.